Aquí estamos, año 2020, un año que nos cambió la vida. Abrazos que se guardan, sueños que se aplazan, sonrisas que se esconden tras un tapabocas. Adaptarnos a las nuevas circunstancias nos obligó a reinventarnos en lo que fuera. La verdad es que estas galletas navideñas me están quedando deliciosas. Quedarían mejor si en vez de ajo le echáramos uvas pasas, pero como estamos en cuarentena... ¡Ay! ¿Ahora quién le dio por llamarme? ¡Aló! Niño Dios, ¿a qué debo el milagrito? ¡Ajo! ¡Ajo! Espera, espera un momentico que yo sin traductor instantáneo muero loco. Te tengo un trabajo, santa. Tu misión, si decides aceptarla, es viajar al eje cafetero y rescatar el espíritu de la Navidad. Lo que sea, jefe, lo que sea. Yo con tal de salir de este encierro, le busco ese fantasma, se lo traigo acá, se lo recupero. No es fantasma, es espíritu. Y de la Navidad, tienes que encontrarlo antes del 24 de diciembre o no te pago. ¡Listo! ¡Listo, jefe, patróncito! ¡Ya me pongo en esas! Esto pasa hasta en las mejores videollamadas. ¡Mi niño! ¿Quién es un espíritu lindo que no va a volver a salir? ¡Al menos que obtenga lo que yo quiero! ¡Todo el dinero del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! Solo hay certidumbre, los vengo a asustar y hasta el más seguro los pondré a pensar. Ya no habrá futuro presente quizás Y todas sus vidas de mí dependerá ¿Dónde habré dejado el tapabocas? Ay, acá es Estas aplicaciones de repartir pedidos navideños son la machera Aunque yo sí prefiero mi trineo Porque es que la bicicleta La bicicleta La bicicleta Es mía, váyase Niño, niño, yo vengo a... Oh, pero ¿qué es todo esto tan hermoso? Pero faltan las personas Aquí pasa algo Ay, música ¡Qué árbol más bello y con regalos! Pero las luces están fallando ¡Vamos a... ¡Vame, grame! Valentina, María José, al cuarto que se les pega el virus Cuento tres y voy el dos Y este conchudo que ahora se nos metió Respeta, esta es una casa de familia ¿Quién es usted? Yo vengo a contagiarlos del espíritu de la Navidad Nosotros aquí cuidándonos de ese virus Y este viene muy feliz a contagiarnos Váyase, váyase con sus contagios a otro lado Váyase para la quinta porra ¿La quinta porra? Adelante, siga Disculpe, aquí queda la quinta porra ¡Correcto! Bienvenidos a Inversiones, la quinta porra Mucho gusto, soy Lain ¡La incertidumbre! ¿En qué puedo ayudarlo? Vengo a contagiarlo del espíritu de la Navidad Creo que no va a ser posible Porque el espíritu de la Navidad lo tengo justo aquí en este frasco ¡Ja, ja, ja! ¿O sea que usted dice que todo lo que nos hace felices en estas fechas está en ese frasquito? ¡Correcto! Se lo cambio por este regalo A menos que sea lo que tanto he helado El frasco sigue conmigo Mire, acá dice su nombre Es el regalo que usted tanto se merece Hágale, hágame el canje Queremos saber Queremos que no vayan a ser medias ni corbata ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡No! ¡La vacuna contra el virus! ¡No le hagas tu envidia! ¡No! Ahora sí, regrese el espíritu de la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!